Vladimir Santana, presidente de la Asociación de Dueños de Tiendas del Teleférico. Estamos aquí pidiendo respuesta en torno, número uno, al cierre que desde nuestro punto de vista injustificado. Situaciones de bagaje, un cambio de una caje bola, problema que se resuelve en menos de 12 horas. El teleférico ha hecho más de 40 viajes de prueba, testimonios internos de gente que sí sabe del asunto, que está trabajando en óptimas condiciones. ¿Por qué se incidenta algo que es sencillo? Se espera que el presidente llegue con un teleférico cerrado para aparentar algo más. Se acusan sectores que supuestamente tienen incidencia en el cierre, a los cuales nos hemos dirigido personalmente y nos han dicho que no, que es algo interno del teleférico y que no tiene que ver nada con ellos. Un fideicomiso repentino, donde nosotros no nos oponemos al progreso ni al desarrollo, pero sí al secuestro de información. ¿A favor de quién? ¿Quiénes están detrás? ¿Qué van a hacer? ¿Cuándo van a empezar? ¿En qué nos afecta? ¿Cuáles son los cambios que vienen? Un sinnúmero de incógnitas que sucede, este tipo de accionar que nosotros desdeñamos. Porque nosotros hemos sido un ente no pasivo, sino latente. Y que hemos tomado escenario en diferentes situaciones y hemos sido de provecho a esta administración y a las pasadas administraciones. Nosotros necesitamos respuesta de cuándo se va a abrir el teleférico. Existía en el pueblo la idea de la privatización. Se negaba. Hoy se habla de un fideicomiso. ¿Cuál es la diferencia entre esto y lo otro? ¿Quién está detrás, sobre todo? ¿Quién está detrás? Y desde cuándo se está cocinando este plan. ¿Y por qué lo mantuvieron en secreto? Necesitamos respuesta. Y pedimos el apoyo de las autoridades pertinentes. Porque entendemos que el presidente no conoce a fondo todas las aristas de esto. Estoy seguro. Porque son una gente que está enfocada, sobre todo en el turismo. En el progreso del turismo, en la mejora del turismo y en que las cosas se hagan bien. Pero entiendo que hay funcionarios que secuestran información, incidentan situaciones y sospechamos que para beneficio personal, no el beneficio colectivo. Que es el papel de un funcionario financiero. Gracias.